Inicio así A Trabajar Tocando en mao, no voy a fracasar Tocando en mao, no voy a fracasar Vino una mujer, me quiso matar Vino una mujer, me quiso matar Me quiso matar, vino una mujer A Trabajar Ay, qué grande El mango Juana, Juana, pélame la banana Juana, Juana, pélame la banana Si no me la pela, me la pela tu hermana Juana, Juana, pélame la banana Me la pelo y a mí me gustó Y así, ¿quién no? Así cualquiera Bueno, 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 bueno Y a todo el montazo aquí en mao le gusta bien duro Cuidado que feeling está aquí No, a él le gusta durísimo ¿A quién? Esto fue un éxito aquí en mao No Vamos a poder volar Ah, bueno Y con ese sonido Sonido, sonido Ay, papá Liranzo Yo sí siento eso Ay, papá Liranzo Yo sí siento eso Y a ver si se cura Con quinientos pesos Y a ver si se cura Con quinientos pesos Con quinientos pesos Y a ver si se cura Vamos, no Eso no rima na' Pero es verdad Seguro Tony Producción O si no, que se lo diga a Polanco Con Ayma Jimbe Oye, que el grupo que progresa De su cabeza llena cerca Ayer de su cráneo no se ha cao Cinco años que he trabajado Y yo lo siento débil Pero muy débil Débil siempre débil Hay que decir que es muy débil Yo con mi finca limpia Y la de yo está perdida Porque no se llevan de yo Y yo va a ser lo decía Que solo Jesucristo Puede sacarlo de esa No se llevan de yo Ahora están con la mano a la cabeza ¡Ya! ¡Ya! ¡Fabuloso! Señores Yo creo que está bueno por hoy ya ¿Todavía quieren más? ¡Ey diandre! ¡Qué público es mao! Por eso es que yo amo a este pueblo Porque el que no ama a este pueblo No ha ¿Usted ama a mao? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Fabuloso! El pueblo es muy bueno Por eso todo el mundo lo ama El que quiere más lo pide de esta manera ¿Todo el mundo qué dice? Con la mano, arriba la mano, arriba la mano Para arriba la mano, para arriba la mano ¿Dónde está esa bulla? ¡Publicazo! Cuatro, tres, cuatro, uno ¡A trabajar! A trabajar, a trabajar, voy a trabajar, a trabajar Toma, aunque no te deba nada Fabuloso ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala!